Hola a todos, espero estén muy bien. Soy Diego Pardo y hoy en este video vamos a ver cómo instalar juegos con Lutri. Entonces, antes de comenzar con el tutorial, le voy a decir que ya todos en este punto deben tener sus distribuciones configuradas para gaming. Listo, aquí solo vamos a ver cómo instalar el juego o un .exe o un programa, ya lo que ustedes necesiten, desde Wine, y también cómo poder ejecutarlo desde Lutri. ¿Vale? Entonces, lo primero que nosotros vamos a necesitar es un juego, nosotros, ya descargado en este caso, o un .exe que ustedes quieran ejecutar con Wine. Digamos, yo entro por aquí, por aquí ya tengo varios. Digamos, vamos a probar con el Tales of Arise. ¿Listo? Que ustedes se dan cuenta que es demontado. En este caso, yo preferí descomprimirlo porque me da algunos problemas a la hora de montar ISOs muy grandes. ¿Listo? Como de 15 GB o 20 GB para arriba me empieza a dar problemas y no me las monta bien. Entonces, yo realmente prefiero descomprimirlas la mayoría de veces. Entonces, ya luego de tener el programa que nosotros queramos instalar, que en este caso es el que tengo aquí, en este, ¿cierto? Ya descomprimido y todo. Vamos a usar prácticamente tres comandos. ¿Listo? Les voy a explicar por qué yo uso estos comandos. Ustedes lo pueden hacer así o lo pueden igualmente hacer en cualquier parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes instalan un juego de Steam, si ustedes se dan cuenta y van a la carpeta donde tienen, digamos, los juegos de Steam instalados, que es en Steam Apps Common, ¿cierto? Y si se van a Compact Data, ustedes se van a dar cuenta que aquí van a tener varias carpetas. Cada una de estas carpetas que nosotros tengamos en este Compact Data dentro de la carpeta Steam va a ser un juego que nosotros tengamos instalados de Steam. ¿Cierto? Y si ustedes se dan cuenta, a cada juego Steam le crea su propio prefix o su propio disco local C donde va a ir instalado ese juego y donde se van a instalar los complementos que necesita ese juego para funcionar. Ya sea el de X9, el de X10, el de X12 o el de X11 o otros componentes que llegue a necesitar ese juego para funcionar. Entonces, dentro de cada carpeta va a ir ese prefix del Wine para cada juego. Para que así las componentes de pronto que de un juego que este juego necesite no hagan ningún conflicto con este y puedan funcionar de forma correcta. ¿Listo? Entonces, eso es lo mismo que nosotros vamos a hacer siguiendo, digamos, que los pasos de lo que hace Steam en este caso. A mí me gusta tener los juegos organizados. ¿Listo? Con cada uno con su propio prefix y en ese prefix que se instale o instalemos lo que nosotros vamos a necesitar en ese caso para que ese juego corra. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al lugar donde nosotros queremos instalar nuestro juego. Vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Un nombre, pues, que nosotros tenemos que recordar en este caso, ¿no? Yo en este caso le vamos a poner Tales. ¿Listo? Le voy a dar a aceptar y ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir una terminal. No necesariamente dentro de la carpeta una terminal normal. ¿Vale? Y vamos a tener que usar nosotros dos comandos que lo tenemos por aquí. Entonces, el primero que nosotros vamos a usar es este este que tenemos aquí WinePrefix con nombre carpeta WinePoot. Y acá donde nos dice el nombre de la carpeta vamos a cambiarlo o vamos a especificar la carpeta que nosotros acabamos de crear. Esto lo que va a hacer es indicar dónde va a quedar instalado ese disco local C. ¿Listo? O el prefix con Wine. ¿Listo? Entonces, vamos a lo que vamos a hacer. Entonces, ahora sí, ya que tenemos aquí nuestro nuestros juegos por acá donde lo había puesto aquí en Tales. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a irnos adentro y le vamos a dar aquí a dar propiedades y acá, mira que nos dice montado en. ¿Listo? Incluso ahí le falta ahí una lineacita. Vamos a copiar ese. Aceptar. ¿Vale? Y acá es donde nos dice HomeNombreCarpeta lo vamos a reemplazar y le vamos a poner el nombre de nuestra carpeta. ¿Listo? Que fue el que creamos. Acuérdense que fue el que creamos hace poco. Que es donde nosotros queremos que nos quede ese prefix. ¿Listo? Aquí adentro donde nos diga Tales. Entonces, ya luego de tener esto vamos a copiar eso que nosotros tenemos con el desde WineBudda. Acá yo les voy a dejar estos comandos en la descripción del video para que ustedes lo tengan de una forma fácil. ¿Listo? Y en la terminal lo vamos a pegar. Que nos quede de esta forma WinePrefix el MNT que me lo instale en este SSD en la carpeta Tales. Entonces, le voy a dar Enter. Y ahí Wine me va a empezar a crear el disco local C donde nosotros vamos a instalar todas las dependencias que necesite nuestro juego o nuestro .exe o programa para funcionar. Ahí en este caso si les sale el error y todas estas cositas no les vayan a poner ningún cuidado. ¿Vale? Cuando ya termine nos vamos a ir otra vez aquí a la carpeta y si vamos y miramos acá donde dice Tales se van a dar cuenta que ya nos creó el disco local C y todas las cosas que vamos a necesitar para usar ese disco local C. ¿Listo? O sea, como para la emulación del Windows desde Wine. Ahí entonces ya tenemos nuestro prefix creado. Ahora, ya teniendo nuestro prefix creado cierto que fue en la carpeta de Tales lo que nosotros vamos a hacer entonces es irnos a donde nosotros teníamos el .exe del programa y o juego que nosotros queremos instalar. ¿Cierto? Entonces en este caso yo me voy a ir para este disco por acá en esta carpeta y en Tales. ¿Vale? Y aquí donde está el Ctube.exe vamos a abrir una terminal. ¿Vale? Entonces la vamos a abrir cerramos esta por acá abrir terminal acá y ya la tenemos abierta acá. Y lo que vamos a hacer es utilizar el segundo comando que les voy a dejar en la descripción del video. ¿Vale? Y acá donde nos dice Home nombre carpeta va a ser el prefix donde nosotros vamos a instalar ese programa. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Que si nosotros entonces teníamos el prefix acá en este el último comando que nosotros usamos. Entonces nuestro prefix va a ser igual a este en la carpeta Tales. Ahí es donde nosotros queremos que se instale ese juego. ¿Listo? O en este caso o en otro caso de pronto un programa. Entonces donde nos dice Wine Wine Boot ya no vamos a poner Wine Boot sino vamos a poner Wine y el nombre del programa .exe Entonces en este caso lo que vamos a hacer es vamos a venir acá Wine entonces aquí vamos a poner el nombre del programa que sería Ctube.exe y ahí lo tenemos. Entonces ¿Qué le vamos a decir con este comando? Que nos instale este Ctube.exe en este prefijo ¿Listo? Entonces le damos Enter y ahí se nos va a iniciar el instalador en este caso del Tales. ¿Vale? Entonces acá nos va a decir que español acá le vamos a decir que siguiente 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 esto ustedes ya se lo den por ahí conocer acá no le vamos a mover nada siguiente siguiente esto se lo podemos deschulear que no lo vamos a necesitar esto siguiente instalar y aquí ya solo nos queda esperar a que se haga la instalación de este juego Listo Entonces ya después de que haya terminado de instalar nuestro programa incluso en este caso si les lanza un cuadrito así ustedes le pueden tomar ahí una foto una captura de pantalla de esto para tenerlo en cuenta en caso de que lo lleguemos a necesitar ¿Cierto? De que lleguemos a necesitar instalar algunas de estas cosas que nos está pidiendo para ejecutarse ese programa ¿Sí? En caso de que no lo pidan que ya vamos a ver cómo instalarlas ¿Vale? Pero esto solo es en caso de que nos llegue a botar un error que también ya vamos a mirar a ver cómo es cuando nos bota un error y cómo poder identificarlos ¿Vale? Entonces acá simplemente les chuleamos aquí esto le ponemos finalizar Listo y ya podemos cerrar acá y nos vamos a dar cuenta que si nosotros vamos a nuestro lugar donde creamos nuestro prefijo nuestra carpeta ¿Cierto? Acá es donde dice Tales nos vamos a dar cuenta que si empezamos entonces a buscar aquí el juego mira que se me creó esta carpeta Games y mira que aquí tenemos el Tales of Arrays instalado ¿Vale? Ya simplemente es encontrar el punto exe y ese punto exe es el que vamos ahorita a ejecutar pero entonces primero vamos a mirar cómo vamos a instalar cosas dentro de este prefijo en caso en caso de que nos llegue a necesitar el juego para correrlo y que nos salga algún error ¿Listo? Entonces para eso primero vamos a tener que abrirlo pero nos vamos a ir para el úteris por aquí lo tenemos vamos a empezar de una vez aquí a hacerlo desde el úteris y en el úteris entonces nos vamos a venir aquí le vamos a dar el más y aquí le vamos a poner la información del juego Tales en este caso el año el año el año que se que salió acá le vamos a poner donde nos dice Wine Rooms Games y luego le vamos a dar Games Option y le vamos a ver donde nos dice ejecutable entonces le vamos a poner Browse y le vamos a buscar donde lo instalamos ¿Cierto? que es en la carpeta Tales en el disco local C en Games Tales of Arise por acá es en Engine Pinaris acá acá está entonces este es el ejecutable ya le damos ahí OK en Argument lo dejamos igual y aquí donde dice Wine Prefix es donde nosotros tenemos instalado nuestro prefix de Wine el que creamos desde nuestra terminal entonces le vamos a dar buscar otra vez aquí SDC de Linux y abrimos aquí la carpeta y le damos OK listo entonces que nos quede ahí donde nosotros habíamos creado el prefix porque hay dos formas de instalarle estos otros componentes adicionales que llegue a necesitar nuestro juego para ejecutarse correctamente una es desde la terminal y la otra es desde el útil yo les voy a enseñar las dos vale ya que ustedes escuadrán desde la que se sientan más cómodas el prefix aquí arquitectura y lo podemos dejar en default o alto o a 64 bits eso ahí ya vamos probando y luego en Runer Option siempre le vamos a poner lo mismo de lo que siempre utilizamos cierto en este caso lo voy a correr con el Lutris el Wine de Lutris vale el 6.14 por aquí abajito no necesitamos nada más por acá no nada todo esto ya por aquí ya lo deberían ustedes tener configurados si ya hicieron mis otros mis otros videos vale los de configuración de las distribuciones ya de resto simplemente le vamos a dar save listo y aquí lo vamos a tener vale entonces hay una forma bueno hay varias formas pero yo les voy a enseñar una de como mirar los logs que salgan a la hora de ejecutar este programa o este juego cierto si nosotros nos vamos aquí donde está la copita de Wine y le damos aquí en esta flechita acá nos va a decir Wine Registry acá no era acá no era acá perdón entonces acá donde nos dice play en la flechita donde nos dice show logs cierto y él nos va a abrir y cuando nosotros ejecutemos nuestro juego él nos va a mostrar todos los logs o sea todos los comandos todas las cosas que va haciendo y si nos llega a botar un error pues nos debe aparecer aquí cierto y ahí es donde nosotros vamos a identificar que nos puede decir no hace falta tal fuente o hace falta el direct x12 o hace falta el direct x9 cierto o cosas así y entonces ahí es donde nosotros vamos a ir a instalarlos vale para instalarle esto lo vamos a hacer de la siguiente forma lo podemos hacer desde una terminal con el tercer comando que les voy a dejar en la descripción del video vale que sería este wine prefix home nombre de la carpeta esta parte es donde donde está nuestro prefix vale y luego le ponemos wine tricks dll es listo entonces nosotros lo único que tenemos que ponerle aquí es en vez de tener esto aquí le vamos a poner wine tricks dll es listo entonces le estamos diciendo que le queremos instalar unos componentes adicionales a ese windows o a ese prefix de windows que creamos cierto en la siguiente ruta en la carpeta dale cierto donde tenemos nuestro disco local donde acabamos de instalar nuestro juego vale y luego simplemente le vamos a dar enter ahí se nos va a demorar un ratico se nos puede demorar un poco o menos dependiendo el número de veces que ya lo hayamos ejecutado si le sale esto de warning ni esto no le pongan ninguna atención mire que aquí ya nos aparece todo lo que nosotros queramos instalar mira que por aquí tenemos el mira por acá tenemos el direct x9 el 2732 incluso el propio cual nos puede mandar un mensaje así como de ventana de windows diciendo hace falta tal componente entonces ustedes antes ustedes vienen y lo buscan acá cierto mira acá están los donate cierto el de el de xbk mira que acá tenemos un montón de cosas si por acá hay uno que la otra vez mira el visual cc más más 2010-2012 y todas esas cosas mira que de aquí vaya lo que tenemos es cosas y ya si necesitamos fuentes o algo si le ponemos aquí cancelar mira que se nos va a ir como para atrás y le podemos decir acá instalar fuente y le podemos decir aquí aceptar y él nos va a mostrar todas las fuentes que podemos instalar en esta carpeta de windows vale esta es la primera forma de instalar esos componentes adicionales listo ya yo si le sigo acá oprimiendo cancelar 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 y eso pues me salgo ya si ustedes quieren ya meterle un poquito más de mano un poquito más allá y mirar que hacen las otras opciones lo pueden hacer lo único que van a dañar es la carpeta en donde están instalando este prefix no se va a dañar la carpeta principal de wine entonces ya nos vamos a salir y la segunda forma de hacer eso es que ustedes acá desde el utris en tales cierto el juego que instalé nos vamos a ver acá donde nos dice wine y le vamos a dar donde nos dice wine tricks y esperamos y ustedes van a darse cuenta que nos aparece lo mismo míralo acá está y le damos acá instalar una aplicación aceptar acá está mira acá está la aplicación y nos vamos para atrás acá ya vamos a tener mira instalar dll y otra vez volvemos a tener todo lo mismo pero esta vez lo hicimos desde wine yo preferiblemente siempre he preferido hacerlo desde la terminal pero desde el utris también nos va a funcionar listo y ya el resto simplemente es hora de ejecutarlo y ver los logs que nos puede mandar listo entonces vamos a ejecutarlo y a ver qué pasa entonces acá en tales y le damos play y mira que ahí ya se nos está empezando a ejecutar con el mango hood y todo lo demás ahí lo tenemos en este caso no nos mandó ningún error yo ya le había hecho algunas pruebas pero pues yo no no necesito instalar ningún dll adicional ninguna fuente ni nada por el estilo el sonido realmente funciona muy bien el backup batzal también funciona excelente el mango hood como se puede estar dando funciona 10 de 10 y el juego tiene una fluidez muy 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 buena claro ustedes también le pueden cambiar con qué correrlo si lo quieren con wine puro con el wine de lutris con el wine de protón con el wine de protón de glorious etcétera de cosas acá le podemos dar aceptar ahí bueno ahí tenemos ya las diferentes opciones gráficas y todo eso bueno que espero les haya gustado el video les haya servido hayan aprendido mucho no esto pues es un video para enseñarles cómo se utiliza wine cómo crear los prefijos la idea es toda enseñanza listo entonces nos estamos viendo en nuestro video y espero les haya gustado hasta luego vamos a ver